¿Has visto el partido de béisbol? Estuvo bien hasta que llegaron los árbitros. Formaron su propio equipo. Pero luego estaban jugando en tiempo real. Me gustó el ritmo, pero nadie merecía jugar. Parecía que cada equipo estaba jugando en un partido distinto. ¿Te ha gustado el partido de béisbol? La embarazada corrió, corrió, corrió hacia el bate. Parecía un brainstorming corporativo de bates. Un brainstorming de flechas de marketing. Tedma tiene un buen por medio. Brett Gold se escorra demasiado a batear. Le salpicó la sangre en la nube, pero al final no pudo marcar porque estaba el pobre al revés. O sea, más puesto. ¿El cheerleader? No podía el público mediocre. Estaba como... Abstraídos. Lo siento. El árbitro no era suficientemente negro, pero tuvo un buen promedio. Los jugadores estaban muy obsesionados con el béisbol. Solo pensaban en la hora del béisbol. No se proyectaban más allá del béisbol. El béisbol no deja de ser un deporte reciente. La bateadora... La bateadora... La bateadora estaba muy guapa. Me pregunto si estaba retocada. Ha sido una gran noche para el deporte.